Amigas y amigos, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Agent, experto preparador de impuestos, con licencia otorgada por el IRS y el Departamento del Tesoro de este país. Hoy les voy a hablar de los activos, todo lo que usted dejó atrás en el país donde nació. Si usted tiene su casa, tiene sus terrenos, usted debe reportarlos al IRS. Y aquí le voy a contar qué es lo que le debe decir a su preparador de impuestos cuando vaya a hacer la declaración. Suscríbase a este canal de León, me gusta a este video y comparta con sus familiares que tengan posesiones, propiedades en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. Aquí comenzamos. El formulario 8938, declaración de activos financieros extranjeros específicos. Los contribuyentes estadounidenses que posean activos financieros extranjeros específicos con un valor agregado superior a 50 mil dólares, reportarán información sobre estos activos en el nuevo formulario 8938. Este formulario debe adjuntarse a la declaración anual de sus impuestos sobre la renta, la forma 1040. Además, se aplican umbrales de activos más altos a los contribuyentes estadounidenses que presentan una declaración de impuestos conjunta o que residan en el extranjero. Estos informes se aplicarán a activos financieros extranjeros específicos en lo que el contribuyente tiene interés en los años fiscales después del 18 de marzo de 2010. Para la mayoría de contribuyentes e individuales, esto significa que comenzará a presentarse este formulario 8938 con la declaración de impuestos desde el 2011. Estamos ya presentando la declaración de impuestos de 2021. Para los años tributarios que comiencen después de diciembre de 2015, ciertas corporaciones, sociedades y fideicomisos nacionales que se forman o aprovechan el fin de poseer directa o indirectamente activos financieros extranjeros específicos. Entidades nacionales específicas también deben presentar el formulario 8938. Suscríbase a este canal. Hablamos de impuestos en la temporada. Caso contrario, tendrá que presentar una declaración sobre impuestos de la renta para el año fiscal. Recuerde que no necesita presentar el formulario 8938 incluso si el valor de sus activos extranjeros específicos es mayor que el umbral de la declaración apropiada. Es importante mencionar que si debe presentar el formulario 8938 no tiene que informar las cuentas financieras de un pagador de Estados Unidos a una sucursal extranjera de una institución financiera estadounidense o de una sucursal estadounidense de una institución financiera extranjera. Las razones para presentar el formulario 8938 son Número 1. Usted es una persona específica, ya sea un individuo o una entidad nacional. Tomemos en cuenta un individuo específico, lo llamamos a quién. A usted, un ciudadano estadounidense, un extranjero residente de Estados Unidos durante cualquier parte del año fiscal. Un extranjero no residente que opta por ser tratado como extranjero residente a efectos de presentar una declaración conjunta de impuestos sobre la renta. Un extranjero no residente que es residente de Buena Fe de Samoa Americana o Puerto Rico. Una entidad nacional específica es una corporación nacional que está estrechamente controlada por un individuo específico, donde al menos el 50% de los ingresos brutos de la corporación son pasivos o al menos 50% de los activos producen ingresos pasivos. Una sociedad de hecho mantenida estrechamente por un individuo específico y donde al menos el 50% del ingreso bruto de la sociedad es pasivo o al menos el 50% de los activos producen o se mantienen para la producción de ingresos pasivos. Un fideicomiso nacional de la sección 7701 Número 2. Tiene un interés en activos financieros extranjeros específicos que deben declararse. Tomemos en cuenta que un activo financiero extranjero especificado puede ser cualquier cuenta financiera mantenida por una institución financiera extranjera, excepto como se indicó anteriormente. Otros activos financieros extranjeros mantenidos para inversión que no están en una cuenta mantenida por una institución financiera estadounidense o extranjera, como las acciones o valores emitidos por alguien que no sea una persona de los Estados Unidos. Cualquier interés de una entidad extranjera, cualquier instrumento financiero o contrato que tenga como emisor o contraparte que no sea una persona estadounidense. Número 3. El valor agregado de sus activos financieros extranjeros especificados es mayor que los umbrales de informes como se aplican a usted. Los contribuyentes solteros que viven en Estados Unidos, el valor total de sus activos financieros extranjeros especificados es superior a $50,000 en el último día del año fiscal o superior a $75,000 en cualquier momento durante el año fiscal. Contribuyentes casados que presentan una declaración conjunta de impuestos sobre la renta por separado y viven en los Estados Unidos, el valor total de los activos financieros extranjeros especificados es superior a $50,000 o $70,000 o $75,000 en cualquier momento en el año fiscal. Contribuyentes residentes en el exterior. Usted califica como un contribuyente residente en el extranjero. Sí, usted es un ciudadano de los Estados Unidos cuyo domicilio fiscal se encuentra en un país extranjero y es un residente de buena fe de un país o países extranjeros durante un periodo ininterrumpido que incluya el año fiscal entero. O usted es un ciudadano o residente de Estados Unidos que durante un periodo de 12 meses consecutivos que finalizan en el año fiscal está físicamente presente en un país o países extranjeros por lo menos 330 días. Si usted es contribuyente residente en el extranjero debe presentar, sí está presentando, una declaración que no es conjunta y el valor total de sus activos en el extranjero especificados es superior a $200,000 en el último día del año fiscal o superior a $300,000 en cualquier momento durante el año. Está presentando una declaración conjunta y el valor de su activo extranjero especificado es superior a $400,000 el último día del año. o $600,000 en cualquier momento durante el año fiscal. Las entidades nacionales especificadas, el valor total de sus activos financieros extranjeros especificados es superior a $50,000 el último día del año fiscal o $75,000 en cualquier momento durante el presente año. Recuerde que es muy importante informar sobre los activos financieros extranjeros especificados en otros formularios presentados ante el IRS. Si usted debe presentar un formulario 8938 y tiene un activo financiero extranjero especifico informado en el formulario 3520, formulario 3520A o formulario 5471, el formulario 8621, formulario 8865 o el 8891. No es necesario que informe el activo en el formulario 8938. Sin embargo, debe identificar en la parte 4 del formulario 8938 cuál y cuántos de estos formularios informan los activos financieros extranjeros especificados. Incluso si es un activo financiero extranjero especificado, se informa en un formulario mencionado anteriormente. Si usted es una persona específica, aún debe incluir el valor de los activos para determinar si el valor agregado de sus activos financieros extranjeros especificados es mayor que el umbral de informe que se aplica a usted. Si usted es una entidad nacional específica, excluya el valor de cualquier activo financiero extranjero específico informando en otro formulario enumerado en la parte 4 para determinar si cumple con el umbral de información que sea aplicable. No olvide comunicar a su preparador de impuestos que usted, independientemente del estado civil y si tiene activos, esto es casas, terrenos, que superen los 50 mil dólares ya está en la obligación de presentar esta forma. Recuerde que adicionalmente a esto y si tiene dinero en efectivo debe hacer el FBAR y el FinCEN. Que de eso estaremos hablando en un próximo video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Suscríbase al canal y dele un me gusta a este video. Comparta. Así usted y sus familiares que tienen propiedades en sus países podrán presentar este informe a la llave. Muchas gracias. Excelente día. Gracias. 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 Gracias.